Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro del Evangelio de San Mateo, pero ya hoy comenzamos con el capítulo 6, aunque seguimos dentro del marco del Sermón del Monte. Hoy vamos a leer los versos del 1 al 4 del capítulo 6, bajo el título Jesús y la limosna. Pero antes, como siempre, oremos. Padre, te damos gracias en este bello día, Señor. Gracias porque tú nos das vida una vez más y nos das la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir conociéndote y seguir andando en tus caminos. Ahora te pedimos que nos hables, Señor, por medio de esta palabra, que tu Espíritu Santo nos revele y nos guíe hacia toda verdad y hacia el mensaje que tú nos quieres dar en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que vamos a leer. Dice así, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu Padre, que vea en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Bueno, pues aquí vemos cómo Jesús nos está hablando acerca de la motivación cuando vamos a ofrendar, cuando vamos a dar una limosna, cuando vamos a ayudar a alguien. Es decir, que Dios no está tan preocupado por la cantidad exacta de lo que demos, sino cuál es la motivación que hay en nuestro corazón. Dios está mirando desde el cielo y hay todo como un registro de apuntes en el cielo donde todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra se está registrando porque dice la palabra de Dios que un día va a haber un trono de juicio, pero también va a haber un tribunal donde todos los cristianos vamos a ser recompensados o tal vez regañados por las cosas que hayamos hecho o dejado de hacer aquí en la tierra. Por lo tanto, Jesús quiere que nosotros pongamos la mirada en ese momento. Él sabe que nosotros como seres humanos necesitamos tener una motivación para hacer las cosas. Cuando estamos desmotivados, pues no hacemos las cosas con la misma calidad, con la misma fuerza. Aunque la motivación para todo primeramente debe ser el amor, porque el Señor nos dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con amor y que si no tenemos amor nada somos, pero también además del amor necesitamos tener una motivación que nos haga hacer un sacrificio extra. Y Dios nos sabe y Él no lo ignora, pero Él quiere que la motivación que tengamos sea la motivación correcta. Pueden haber varias motivaciones que nos hagan ofrendar, que nos hagan ayudar al prójimo, que nos hagan compartir nuestras necesidades. Hay quienes enseñan que cuando le damos a Dios, pues Él nos va a devolver lo que hemos sembrado de forma multiplicada. Y esa es la motivación para muchas personas ofrender, para recibir algo a cambio en esta vida. También otras personas no lo hacen por recibir algo a cambio, pero quieren reconocimiento, porque el ser humano necesita reconocimiento. Entonces, una de las necesidades de nuestra alma, pero el reconocimiento correcto es el que viene de Dios, no es el que viene de los hombres, porque los hombres hoy te pueden alabar y mañana te pueden querer crucificar como hicieron con Jesús. Entonces, ¿cuál es la motivación correcta que vamos a tener para dar o la que Dios quiere que tengamos? Él quiere una que tenga futuro, no una motivación pasajera, no una motivación terrenal. El aplauso de la gente es una cosa muy pasajera. Las riquezas de este mundo que tal vez podamos recibir como bendición a causa de nuestra ofrenda, también es algo pasajero. Pero el Señor nos está llamando a que pongamos la mirada en un galardón eterno, en una recompensa eterna que Dios tiene preparado. Ahora, Él nos explica que esta recompensa le será dada a aquellos que no recibieron nada a cambio de sus buenas obras aquí en la tierra. Quiere decir que cuando yo hago un bien a una persona y esa persona me lo devuelve, en ese momento, sí, yo recibo una recompensa, pero ya eso me está privando de recibir la recompensa que tiene Dios en el cielo. Y a lo mejor uno puede decir, bueno, pero ¿a qué voy a esperar yo esa recompensa en el cielo? Mejor como ahora lo que pueda disfrutar, lo que pueda aprovechar. Pero eso es una mente corta, una mente que no tiene la visión de la eternidad, como le pasó a Esaú con Jacob, que Esaú dijo, yo me como el plato de lentejas ahora y la primogenitura para qué la quiero. Pero después la lloró y la sufrió y la lamentó toda su vida. De la misma manera, nosotros tenemos que escoger si vamos a recibir una recompensa inmediata por las buenas obras que hacemos o mejor queremos guardarla para la eternidad, que es una recompensa duradera, una recompensa que va a ser mucho más grande que la que ningún ser humano nos puede dar en esta tierra. Y eso es una motivación suficiente para que cuando hagamos algo no nos preocupemos porque otros lo sepan, no nos preocupemos porque se nos reconozca, ni tampoco nos preocupemos por recibir algo a cambio, sabiendo que vamos a recibir una recompensa eterna en los cielos. Pero para esto es necesario tener fe, como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Y ahí es donde se prueban nuestros corazones si verdaderamente creemos en Jesús, si verdaderamente estamos esperando la eternidad o simplemente lo que tenemos es una religión para aliviar de alguna manera nuestra conciencia. Ya eso es un llamado que cada cual debe reflexionar. Pero Dios quiere que vivamos una fe verdadera, con los ojos puestos en Jesús, en el cielo, sabiendo que cada cosa que hagamos en la tierra va a ser recompensada en los cielos si no recibió recompensa aquí en la tierra. Bueno, espero que te haya sido interesante este tema. Escríbeme en tus comentarios qué opinas al respecto y nos vemos en el siguiente capítulo para seguir estudiando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Chao. 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 Gracias.